¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ostras! ¡Suscríbete al canal! 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 a la cabaña como a vale ya siempre dudo tío desde el bosque de setas se va a la cabaña el bosque de setas aún lo he reparado estoy viendo algo ahí qué era eso acabado de tener una setas de interés ojo y 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 tampoco es y 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 no sé cómo oye cómo cómo avanzar tío y 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 las curativas y 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 se me está haciendo largo el juego de narices por culpa de no saber a ir a los sitios conseguir las cosas pero no sé dónde me ha dicho que estaba esto y 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 yo estaba las frutas mortales ahora éste vamos a pelear bajos sí 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 y 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 la bomba ya lo hice la bolsa de las junglas que no la tengo tío me falta la bolsa naranja creo a ver por favor y y que puede encontrar 800 cosas tío y 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 la medicina sería para quienes y 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 el personaje no sé dónde está la bolsa nación busca información he buscado guías y no hay ninguna que se especifique bien las cosas con la guía sólo veo lo que ya he hecho para colmo de males ya lo tengo y el pesado del escondite que también lo tengo y ya lo tengo tío y 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 me la reggio Oh, hay que pensar, tío La bolsa amarilla ya la hice, ¿verdad? Sí Creo Pago que te pide vino, que ni siquiera lo he visto ya este tío Este lo tengo Este no lo tengo Y no sé cuáles Que me faltan bolsas, no sé dónde están las bolsas O sea, mierda de guías, tío Pesado, el maldito guías, tío Solo dime dónde está cada Cada bolsa ya está Ya me encargo ya de buscarla De alguna manera Ya la guía está solo una mierda Vamos a hacer diablo azul Es que me falta, creo La naranja Es la ciudad de Bacchus Pero la naranja ya la tengo Es la de la jungla Yo la jungla no he ido, ¿no? A ver Y la baco Tenía algo de que aquí está la bolsa naranja A lo mejor sí que la ha hecho Hombre Y me hago Qué he hecho No Según la guía Detrás de la fuente de agua Hay un cofre azul Que contiene la orange Entonces ya la tengo La orange Pero ya está bien saber Cuáles me faltan Falta la bolsa de Ciudad Baco Pero cualquiera la encuentra No sé dónde están A ver Lo que llevas hecho Está muy bien No sé qué No sé qué Es que según esto es de la Ciudad Baco, tío. Es que no tiene ningún sentido. Manía, que no te minimices. No entiendo. Yo podría haber visto que el cofre estaba aquí. Pero no tiene ningún cofre. No entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Y luego para abrirla necesitas... Lo he visto por aquí. Orange. 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 Y ahora tengo, debería tenerla. Estas guías de mierda mal traducidas Tiene ningún sentido De jungle No ¿Cómo encuentro las? Bolsa La que te puede volver loco, tío Con esta guía de mierda Baby mouse Hay muchas misiones No, no entiendo Juego de mierda, macho Mira que me lo he pasado veces Espero visitar todo 900 veces No me aportáis nada ¿Dónde puede? Es que no sé Tengo los dos problemas graves Que es Que no sé Qué bolsas me faltan Y para empezar Este es uno de los grandes problemas Los ratones están Está claro que no Que no se liberaba aún La guía esta Yo no sé ni cómo se mantiene, macho Se puede ir al índice No quiere Ahora me funciona La página La página La página La página La página Gracias. Y nada, estoy mirando, estoy mirando, todo lo de la niebla, estoy hasta más que he hecho. Oh, ratones, son los que me están reventando la vida. No tengo nada, estoy muy nervioso. Si he encontrado lo que quiero me pongo un rebozo, porque no sale. Este cobre, o sea, este ya lo tengo, por eso me estaba volviendo loco, la bolsa naranja. Gracias. 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 La otra bolsa. Claro. Necesito salvarlos. A los restos para que me den la última bolsa. O no. 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 ¡Suscríbete! Estoy volando, ¿eh? ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Dónde era? Sí. ¿Dónde era? ¿Dónde? Vale. Tipo cerdo, que si no me quedo tranquilo. ¿Y mañana? Bueno, me faltará uno más, creo. Ay, nunca había visto a un chico tan raro. ¿Qué es esto? ¿Un chiste? Me imagino que crean duras horribles que harán luchar conmigo. Puedo vencer a cualquiera, no importa el número. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este sitio? No te lo digo. Yo lo sé. Pero tú lo tienes que averiguar. Averígualo cuando te aplaste, ja, ja, ja. La bolsa está. Oye, macho. Espérate. ¡Venga! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Venga! 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 ¡Tira para abajo la maldita bolsa! ¡Venga! 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 ¡Se choca, tío! ¡Se choca, tío! ¡Se choca, tío! ¡Se hizo que pase por en medio! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vota por ayco! Son todos iguales, son clones. Tengo miedo. Vale, pues ahora solo falta un cerdo. Un momento aquí. No sabéis qué hacer, no me falta. Bueno, no tengo ni puñete la idea. Falta uno que es el penúltimo, supongo. Pero claro, no es el color. Bueno, lo dejamos por aquí, mañana seguiremos. Y no sé si lo grabaré fuera de cámara porque queda muy poco de juego. Supongo que lo grabaré y ya te va por saco. Pues nada, ya sabéis, dale like, suscribíos y seguidme en Twitch. Con tu esperanza os podéis suscribir gratuitamente. Nos vemos mañana con más y espero que funcione muy bien y mejor. Adiós.